Y agradecerle a Dios por vivirme además, por estar aquí La frase personalmente, pero... ¿Luego quién va? Bueno, ¿luego quién va a seguir aquí arriba? ¿Qué se va de aquí? Pues mando mi corazón a todos, gracias por estar aquí Estamos nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes, la verdad que es un honor recibir el año con ustedes Ya ahorita les vamos a... Gracias, Eduardo Dios los bendiga Señora, que Dios me la cuide Le mande un besito Gracias Gracias También a ustedes le mande un abrazo No se creen ¿Ya se quieren ir o les seguimos o qué? ¿O por cuál o qué? ¿Una canción que así que el año nuevo o algo que diga? ¿No hay ninguna? ¿El año viejo? ¿O algo que diga Ariadne, seguro? ¿Mi, mijovés mi, mijovés mi, mío, mi, mío, mío? ¿O qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Gruzzaos con más frecuencia, voy a ofしゃ? ¿Habes? Chau más sin jamás, te acertar que no estás, a chau más simpatico, extrañado de mí, a chau más despojado de ver si estás, a chau más perdedor, deis que en qué ver. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas que nadie otra vez lo haya sobrado. Pero yo no soy tan mal, que sabes que te amo, salga, si vienes, mira menos, vente. Igual y le robo un beso a tu boca, no dejas de creer que soy por la cosa. Igual y te explico, igual y me entiendes que te necesito. Igual y te abrazo, mucha lluvia, no desaparece, meditas, los tuyos. Igual y te falla, pero dime que no se han pivotado. Igual y te abrazo, mucha lluvia, no déjame gustar, te duele tu frente, igual y te pido volver a mirar. Igual y te abrazo, muchas lluvia, ¡Gracias! Igual y te abrazo, mucha lluvia, que движo a tu boca, loca, dejas en ver, es otra cosa que va a vivir, que va a vivir, que va a vivir, que te necesito, igual que abrazo, con mucha verdura y agudeza padecer, con guías, con sudas, y donde papá, pero diré que, no se ha equivocado, igual que abrazo, lo que es ver, pero déjame besar, de nuevo, tu frente, el fondo y de mí, volverte a mirar, el próximo viernes. Dos mil pesos para todos ustedes, para que te guste la vida, gracias, que siga pasando bien, muchas gracias. Yo lo compuse a las mujeres exclusivamente, se llama Sobre Mis Pies, para todas las niñas Comence para beberme��� FormAX, para todas las mujeres, se llama Sobre Mis Pies, para todas las gönderes, En este plano, quiero consejo, cuando me llego, me quieres, el amor mi vida, en esa natura. No me hace falta tirar tu cabello, así no se ve, así enamoraste, por tu sur. No estoy contigo, y te he elegido, porque te admiro, como mujer, por tus ojos, eres más alta, pero me encanta, como me besas, amándote para más. No me perdés, hagamos lo nuestro. No intentamos, pero no pudo funcionar, no sé las cosas malas, si me enamoré. No me perdés, me dijiste que no seas nada por nada, así continuo dormir, que dormí mejor, que no te busquen, que no te llaman, que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida. ¡A la lepura! ¿Qué quiero hacer? Cuando me escolta nada más a otros gemaces. ¿Qué quiero hacer? Será tu tonto, hacerle carixtas a la pared. Pulsarme a buscarme tu razón, de volvente a ver. Me moriré, cuando te mire besando a otro Me moriré, hace un par de días que te marchaste Enojado yo, molesto, con el apellido a todo lo que da Le puse la guitarra y hice la canción y le hablé Se empezaban a usar los teléfonos apenas El saldo me alcanzó, nomás para cantar en la canción No tuve tiempo de que me dijera nada porque sé El saldo de tu amigo Pero alcancé a decirle A ver un trombocito para que me duele Para Es lo que te voy a amar porque lo mereces Que yo con eso no gano intereses Ven chinga a tu abuela y también a tu madre Pero no se lo crea Si hablo obscenidades, tengo de cabeza Salman tus temores Porque quiero verte que sufras que yo no eres Estando enojado Soy cabrón y medio Y aunque te han te clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca, aburrida siempre Divertida nunca, aburrida siempre Y encima de cosas y tu pareja Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si una de estas dudas Y te confesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Por su enterosito Hasta que perdona Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca, aburrida siempre Y encima de cosas y tu pareja Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si una de estas dudas Y te confesas Y pides perdón Por ser tan cabrón Por su enterosito Hasta que perdona Hasta que perdona Vamos Haciendo el amor Y después de más Si crees Que no te convenzo Vuelva a ser libre otra vez Vuelva a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Tú lo lograste Ponerme en la cima Y convertirme Con todo su querer Y te acabaste Y te acabaste de subir Entre tus manos Te enseñaste a la inhumana Y te enseñe Que no puedes ser Tú lo lograste Y te hiciste Y te acabaste Y te acabaste Y te acabaste Aunque nunca me hagan Las manos Mucho lo sé Me dijiste Que jamás Pude olvidar Y te encuentro Y te acabaste Y ya me dices Y te acabaste Y encontré Y encontré el amor Y te fríe y te fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Gracias Canta bien la chamaca Hasta tres patadas Les doy Ahorita hay hombres Esos más Cada más Canta es bonito La verdad Felicidades A ver A ver Si Comodate Chiquitilla Pa' pegarle bien Hombre Hijo Espérate Ahorita voy pa' allá Vas a ver Con tu mamá La verdad Que canta muy bien ¿Eres de aquí mi amor? ¿Donde? Si ¿Es de Acapulco ahí? Que no les extrañe Que mañana pasaban De ahí Famosa Pobrecita de ti Que no digas Que yo te pegue la patada Si Espinoza le pega Una patada A la niña Parece que no Comenzaron el año Con nosotros Hombre Que se oiga fuerte Y Espinoza le pega Una patada A la niña Así A suerte Que se escuche Hasta la casa Y Espinoza le pega Una patada A la niña Así Como los desmolizos Cuando están ¿Viste mi amor? Mamá Grabe bien Porque Esta patada Va a quedar Para la historia Yo nunca pataba A pateaba a nadie Y aquella mujer Que está tan acomodadita Lista para que le peguen La patada Quiero decirles Que ando muy enfermo La garganta Nomás que hago Como que no estoy enfermo Me aguanto Pero traigo tos De repente Como que se me va la voz Pero como que la agarro Para que no se me vaya tan lejos Y ahí va la cosa Eh